Como a la deriva, en mi soledad, en la oscuridad, señoría, gracias a tu amor y la claridad. Gracias a tu amor, yo también gané la confianza de entregarme cuando quiero esa sensación. De poder amar sin miedo, gracias a tu amor. Yo me levanté como el sol que vuelve a brillar, como un ave que cae malherida y vuelve a volar. Así, tú y yo lo hicimos como el pez que escapa la red. Como el río perdido sin cauce que encuentre el mar. Y yo, tú y yo logramos renacer una vez más. Gracias a tu amor, gracias a tu amor. Hoy solo contamos tú y yo. Vamos a olvidar, vamos a empezar de nuevo. Gracias a tu amor, hoy todo es mejor. Como el sol que vuelve a brillar, como un ave que cae malherida y vuelve a volar. Así, tú y yo lo hicimos como el pez que escapa la red. Como un río perdido sin cauce que encuentre el mar. Así, tú y yo lo hicimos como el pez que escapa la red. Y yo lo hicimos como el sol que vuelve a brillar, como un ave que cae malherida y vuelve a volar. Así, tú y yo lo hicimos como el pez que escapa la red. Así, tú y yo lo hicimos como el pez que escapa la red. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! Un aplauso para Lourdes Robles, por favor. ¡Vamos y caballeros que se escuchen! ¡Un aplauso fuerte! La presentación de Lourdes Robles y Luis Enrique con el bello tema Gracias al amor que pronosticamos va a ser verdaderamente un hit musical.